El presidente municipal de Jalpa de Méndez, Jesús Selván García, dio el banderazo de inicio de la obra de recarpeteo con pavimento asfáltico en caliente de la calle Profesor Guiliado Santos Hernández, del fraccionamiento Enrique González Pedrero. Se trata de la obra OP33059, con una meta autorizada de 1.06 kilómetros, donde el gobierno municipal invierte 2.557.124.28 pesos, recursos provenientes del ramo 33, fondo 3, en beneficio de los habitantes del fraccionamiento Enrique González Pedrero. El alcalde expresó que con esta obra, no solo se beneficia este importante fraccionamiento, sino que también beneficia a los usuarios y deportistas que utilizan el área municipal del campestre. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Gobierno de Unidad, con esperanza para todos.